Relájate y disfruta, fúmate la vida hasta la cruza Olvídate lo malo y haz caso a lo que te gusta La vida es pa' vivirla y no para ir con las prisas Vivimos con miedo y eso me asusta Mira hermano, exprimelo, el mundo es algo exprimero Escucha tus latidos, si hay algo más lindo, dímelo ¿Quieres algo? Versíguelo, conquistalo y consíguelo El kit de la cuestión es si sin prisa, vivimos casi un siglo La mitad de la vida vamos corriendo Y la otra mitad no la bajamos, la bajando La hora de ver el horizonte descansando Tómate un respiro, que lo vas necesitando Con la vida se nos vende y no sientes nada Mirate al espejo, solo una mirada Nada es tan sencillo y complicado Tómate un respiro, que lo vas necesitando Que lo vas necesitando hermano, mira Que las prisas no son buenas, tú lo sabrás No son buenas consejeras, mira y verás Si caminas con la calma ya todo vendrá Porque la vida es una rueda y no parará Nunca para de girar, no, nunca lo hará Si te sabe ayer va buena el paladar ¿Será que el mundo va a tu ritmo? Ya no has de esperar La mitad de la vida vamos corriendo Y la otra mitad no la bajamos, la bajando Y a la hora de ver el horizonte descansando Tómate un respiro, que lo vas necesitando Con la vida se nos vende y no sientes nada Mirate al espejo, solo una mirada Nada es tan sencillo y complicado Tómate un respiro, que lo vas necesitando Si la vida te sonríe, sonríe tú también ¿Qué será porque hacia el mundo algo estarás haciendo bien? Nos pasamos toda la vida trabajando y corriendo para soñar con un futuro Y lo que ahora está sucediendo No, no nos importa Cambia esa rutina Disfruta del camino aunque esté lleno de subidas Verás que es positivo y llegarás hasta la cima Este es el alimento a la autoestima Miren manos primero, el mundo es algo efímero Escucha tus latidos, si hay algo más lindo dímelo ¿Quieres algo? Persíguelo, conquistalo y consíguelo El hit de la cuestión es si sin prisa